Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor Bienvenidos a otro video chicos, les traigo una buena noticia, quiero combatirla con ustedes Porque tengo una felicidad tremenda, también darle las gracias Porque gracias a ustedes, a mis suscriptores Mis seguidores, todo aquello que estaba desde que comencé Juegos parecidos como Rangers Oblivious Verán posible esto en este mes de diciembre Hay muchos videos que les traigo, porque ya chicos, no han puesto en los beta tester De Eager, Eager, Eager Este juego, que lo estamos esperando, es el juego más parecido a Monster Hunter Más parecido en cuanto a dinámicas, de combos, mundo abierto O sea, los mapas son enormes, las armas son una locura Y también los monstruos son bastante originales Una cosita también, es que le han añadido bastante mejor al juego Como por ejemplo, podemos tener dos armas Antes solamente podíamos tener una Y tener mis dos armas favoritas, como en este video que se lo estoy mostrando Que es el rifle y las dobles, doble dagas O sea, tremendo O sea, súper contento de que voy a poder utilizar todo esto Como lo ve aquí en el video Solamente le tengo un adelantito de la beta Que esta fue la última que se pudo realizar Pero ya la beta que le quiero mostrar Será ahora en diciembre Vamos a hacer muchos videos Le vamos a enseñar muchísimas dinámicas Cositas que no vamos a encontrar en el juego Así que yo sé que muchos de ustedes Que han estado persiguiendo este juego Que han estado activo en mi canal Mirando cada video que traigo sobre este juego Están sumamente contentos, igual que yo De que en el canal vamos a hacer de los beta testers Que vamos a estar subiendo contenido De este fabuloso juego Que de verdad lo estamos esperando bastante Así que decirles chicos Que gracias, gracias Por haberse suscribido al canal Por haber darle seguimiento aquí Viendo mis videos acerca de este juego Porque pinta bestial Decirles que el juego ya está traducido totalmente al inglés Esa va a ser la beta que vamos a jugar Va a estar totalmente en inglés Todavía no le puedo asegurar De que el juego estará en español Porque se está trabajando para eso Se está trabajando para eso Y esperemos de que cuando ya salga el juego Que va a salir el próximo año También es una buena noticia que le quería traer Y el juego está anunciado para el próximo año Lo que no le puedo decir es una fecha concreta Pero si se nos han dicho que para el próximo año Ya estará este juego Así que como ustedes saben Nos dimos a conocer jugando Reyes Oblivious Incluyendo comenzado desde la beta Y la versión coreana Así que gracias a eso Y a los videos de Monster Hunter Nos dieron el buen mérito Desde los creadores de contenido De este fabuloso juego En móviles De acuerdo en Android Porque ya este juego Ha salido hace muchísimo tiempo En iOS O sea en iOS Hace rato Pero aquí viene para Android Para usarlo ahora Y Ojalá Ojalá Lo pongan para PC O sea Me encantaría que esté para PC Y otros Consolas también Para ir jugando en multijugador Sería brutal Y bueno chicos Lo dejo con Con una parte del video Ya con su audio Para que ustedes lo puedan disfrutar Bastante bien Al tope de volumen Y Sin más chicos Me despido Mi nombre es Jackson Taylor Si me quedan chicos Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!